Lo bueno y lo malo de los personajes del anime, hoy Kakashi Hatake. Comenzamos con lo bueno, al principio del anime se nos muestra un personaje simpático y agradable, siendo el sensei que todos queremos tener, y más conocido por los fans, el ninja fotocopias. Lo malo, es que siempre terminaba postrado en cama, y llegaba tarde a todos lados. Lo bueno, que a pesar de tener un triste pasado, es un buen personaje, ya que tenía todo para volverse un villano. Y a pesar de conocer más de mil jutsus, apenas utiliza tres, a eso le llama humildad. Lo malo, es que Madara le quitó el Sharingan, Obito te lo volvió a dar, y nuevamente te lo vuelven a quitar. Pero lo bueno, es que es uno de los personajes, con mejor historia y desarrollo del mundo de Naruto. Incluso, llegó a ser Hokkaie. Y lo malo, es que en Boruto, a pesar de ser un viejo sabroso, ya no tiene el Sharingan, dejó el puesto de Hokkaie, y me lo jubilaron. Solo espero que Kishimoto, no me lo siga nerfeando. Y el que no se suscribe, tendrá mil años de dolor.